24 de Enero. La Participación. Hay acción y más acción. La fe sin obras es fe muerta. Alcohólicos Anónimos, Página 82. Ya sé que el servicio es una parte vital de la recuperación, pero frecuentemente me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Simplemente empezar con lo que tengo hoy. Miro a mi alrededor para ver dónde hay una necesidad. ¿Están llenos los ceniceros? ¿Tengo yo pies y manos para vaciarlos y limpiarlos? De repente me veo participando. El mejor orador puede hacer el peor café. El miembro que es mejor con los recién llegados puede que no sepa leer. El que esté deseoso de hacer la limpieza puede que haga desbarajuste con la cuenta del banco. Sin embargo, cada una de estas personas y estos oficios son esenciales para un grupo activo. El milagro del servicio es este. Cuando yo uso lo que tengo, me encuentro provisto de más de lo que nunca hubiera podido sospechar. El milagro del servicio es este. Cuando yo uso lo que tengo, me encuentro con lo que tengo, me encuentro con lo que tengo, me encuentro con lo que tengo.